¡Aplausos! 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 ¡Ay! ¡Pena en el mundo! ¡Viva el caminato! ¡Aplausos! ¡Viva el caminato! ¡Aplausos! 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 ¡No queda esperanza! ¡No llego a alcanzarla! Sin mí no puedo aclarar y liberarme al fin. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vivir un lugar mejor sin ti? ¿Para qué vivir un lugar mejor sin ti? ¿Para qué vivir un lugar mejor sin ti?